Sí, 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 ya he dibujado. Vale, perfecto. Partida de Wild Battle, gente. Estamos en una minión llamada con Mechi y con Dejaime Pajotas. Deja, 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 jodas. Pajotas. Y bueno, pues, vamos a echarnos un wishbatter aquí rico. Rico, rico. A ver, a ver, a ver. Computadora. Computadora, güey, no más. Vale, eh... Computadora. La computadora. Computadora, tío, me cago en la hostia. Hostia, ¿cómo hago yo un ordenador ahora, tío? ¿Cómo hago yo un ordenador, tío? Espérate que no puedo pensar, calla, calla, calla. Eh... ¿Puedes callar, por favor? No, tío. Calla. Me cago en la hostia. Tío, la tuya. ¿Tío, qué coño hago, tío? No sé qué hacer. Yo estoy haciendo un ordenador. Es que no se me ocurre nada, tengo que empezar a construir ya. ¡Pues, a mí tampoco se me ocurre nada! Meca, 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 pero ¿qué hago? Si no coge ningún material. Pues cojo este, tío, yo qué sé. ¡Buah, tío! Me cago en mi madre, tío. ¿Cuatro minutos? ¿Qué dices? No me da tiempo. Yo tampoco, tío. Pero me la chupa, tío. Plot time. No, plot time, no. Me cago en la... Flor, flor, pot, flor. Me cago en todo. ¿Cómo se hace lo de flor, tío? No sé cambiar el suelo de golpe, tío. ¿Por qué eres un noob? Y yo sí. Me alegro, tío, me alegro. ¡Oh! Enhorabuena. Gracias, tío. Me cago en mi puta madre, que no me da tiempo, tío. A mí tampoco. Tengo que ponerlo en la mano. No sé cómo se cambia. La mano pone todo el suelo en la mano. ¡Tú, que me he quedado bugueado, tío! ¡Esto es imposible! Joder, tío. Ya empezamos, ya. ¿Qué sabes, tío? Siempre excusas, ¿sabes? ¡Qué cagas y me acabo de quedar embugueado aquí! Siempre excusas para no perder, tío. ¿Cómo que no para no perder, gilipollas? Escusero, escusero, que eres un escusero. Es que eres un piponero, payaso. Escusero, escusero. ¿Un piponero? ¿Qué cojones? ¡Buah, no me da tiempo, tío! Dije que te arrimiento la cabeza. No me da puto tiempo, tío. Me cago en mi puta madre. ¡Bueno, noobs! ¡Madre mía, qué mierda estoy haciendo! ¡Y yo, tío! A ver, porque vosotros sois malos y no sabéis... ¡Cállate, anda, cállate! ¡Que te tomas un pedo, tío! ¡Noobs! Noob tu madre, tío. Para lo que tú sabes. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué grande! ¡Qué guay está quedando esto, en verdad! A ver, a ver la mía, a ver la mía. ¡Que me comas un pie! ¡Vais a flipar, tú! ¡Ya, ya! ¿Y tú con la mía, tío? A ver, qué mierda. ¿Pero vamos a flipar de la mierda o vamos a flipar de...? ¡Sí, sí, sí! ¿Os da tiempo? ¡No! ¡Me cago en mi puta madre, tío! ¡Me cago en mi madre! ¡Te dices un minuto! ¡Un minuto, tío! ¡Adiós, tío! ¡Adiós! ¡Me cago en mi puta madre, tío! ¡Me cago en mi puta madre, tío! ¡Pero tú! ¡Ping, ping! ¿Dónde está lo que quiero? ¡Me cago en la hostia! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Buah, adiós! ¡Adiós! ¡No me da, tío! ¡Porque queda un minuto, tío! ¡Kiron! ¡Kiron! ¡Cuando! ¡Queda un puto minuto, tío! ¡Un puto minuto, un minuto, un minuto! ¡Adiós, adiós! ¡Yo que sepa que pongo esta mierda, tío! ¡Que no me da tiempo! ¡Que tengo que rellenar toda la parte de atrás del ordenador! What the fuck? Buah, no me da tiempo, tío. No me da puto, tío. No, me estoy poniendo muy nervioso y me estoy rompiendo todo. Buah, Dios. No me da tiempo, tío. Veinte segundos, tío. No me da tiempo. ¡Que ya voy ahora! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Que ya voy ahora! No. No, tío. ¿Para qué pongo pájaros, tío? No me da tiempo, tío. Diez segundos de mierda, tío. Vale, mi ordenador es perfecto, tío, en verdad. Votaciones. No me ha dado tiempo, tío. ¡Super Pup! A ver, Tau, eh. Piensa, piensa que no me da tiempo. A ver, en verdad está bien, eh. Bueno, pues le doy un OK. Yo le doy un Pup. Ya está monitor tu padre, ¿sabes? Un Pup le dio. ¡Y esto qué es! Venga, qué, mirad. Salgo, mirad, salgo la tele, chicos. Te pongo un OK, Jaime, porque esto es peor que lo tuyo, tío. Super Pup. Eh, qué tal, salgo la tele, mirad... Madre, en verdad el mío no es nada de ruso. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Está guapo, está guapo Ok, le voy a dar un ok por poner la manzana Ah, o sea, esto es lo de... Hola, es un bang, ¿no? Este no es mío Está muy bien, tío Pues el mío está mejor El mío está mejor, tío Mira, a ver si me toca el mío Es el mío, sí, es el mío, es el mío, tío Oye, nena, si estás bien hecho Te doy un ok, porque eres el mío Es que no me dio tiempo a rellenar, tío Es una mierda ¡Quién es segundo! ¡Quién es segundo! ¿Qué va a hacer esto, tío? Y gana este Pues para eso que hubiera ganado yo, ¿sabes? Madre mía, que es segundo, compañeros Pues espero que os haya gustado el vídeo con mi mierda de ordenador Pero bueno, llevaba la manzanita y eso fue un puntazo Yo creo, ¿eh? ¡Adiós! 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 Bueno, gente, pues espero que os haya gustado el vídeo ¡Un saludo! Y nos vemos en el próximo Will Battle ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Ha! ¡Es ahora, que estoy ahí! ¿Le veis al marginado, éste? ¿Le veis? Pues no va a saludarse. Venga, hasta luego ¡Gracias!